Música Acabas de dejar 550 En cuarta escalera Y le meto link Y el tío me paga con 2.9 Y en el river sale un 8 para acabar la escalera al 9 Esa es una de ellas Y otra de ellas, llevo 2.13 en el flow Jota y 2.7 Meto de cara Después en cuarta resubo Resubo en cuarta Y el tío me meto link sin nada Le pago y en la última le sale su carta más alta Estamos escasos Haremos buenos Le he sacado dos pavos Es para una causa justa Es para ver chavalas azafatas Es para los implantes Yo quiero uno Lo voy a colgar ahí Los primeros dos pavos Ahí están ahí Con dos pavos voy a ganar el torneo Esto es para la silicona que le vamos a poner A Vidán Para que hagan el torneo en los próximos torneos Vamos a depilar y todo Un pecho Escúchame si llega de pantalla a mi papi Bueno Aquí tenemos uno de los primeros premios que se da hoy ¿Le habéis dado el beso correspondiente al chiquillo? Si me lo le damos a otro Venga y que no te da mal No llego ¿Llega? Si llega Gracias Si quieres Venga ya está Bueno O sea que es la segunda vez que te riverizan hoy No, es la sexta vez Ah bueno ya Ya está eliminado Qué helado, qué helado Y como ha sido esta vez Más que tenías hermano Recordados a los consumidores Yo Los fui a la línea 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 El nivel 5 El periodo de rimbago Si no se juega Si me voy a decir Si se juega Y más como estábamos a la mesa Que están robando un montón Pues yo Timpa También Ahí está colado Le envío el indicador No me pago porque ha salido J7-7 Y un tío llevado gases Me paga en la última Unas pero de 3 goles Esto me dio va a pedir Esto... Estamos entrando en el... Vamos a ver ¿Me pidas tú? Bueno Lo pillo con dos gases Pero sí ¿Cómo te lo veis? ¿A toda la mano? Toda la mano Yo no sé Hay un 1, 2, 1, 9 ¿De qué? Nada, nada Nada, nada Nada, estándar 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 Lo hacemos Y se hace una forra Con 5 euros En la mesa De la destrucción De la torreo Y el resultado De partido De la violencia De copa Bueno Este es El rincón de fumadores De la planta de abajo Del casino Como veis Está atardeciendo Y la vista es Sencillamente Espectacular Quitan hasta las ganas De fumar y todo Están mirando a Contarme su vante Por dos pavos Cuéntame Está doblado Con reyes 5 contra reyes 5 contra reyes Bien truchado Adelante Siguiente mano Recibo 2 J Me viene la mano Recibo a 3.500 Y envido Con 15.000 2 J 2 J Y 2 reyes Y hasta ahí Están muertos Tú lo vas a pagar En vez de 2 euros 5 euros No porque retegas cambios Sino porque Has venido a cortar un bambit Y tú has reventado Con 5 2 reyes Chaval Ahí está 5 pavos El abrazo El abrazo El abrazo Es verdad Esos papit con abrazo Por 5 pavos Ustedes son murcianicos de puta madre Y hasta la próxima